bueno chicos porque quiero hacer este vídeo a pesar de que el tronco es mucho más grande que el 4 simple chicos este video no lo estoy haciendo en ningún momento para dejar mal este producto ni nada por el estilo lo único que ustedes quiero como todo siempre mi canal se ha envuelto en un costo-beneficio de este altavoz vale 220 soles que este altavoz vale 190 que barato se está consiguiendo el trotsman estudio actualmente para mí mi persona este es el mejor altavoz en función a calidad de sonido de trotsman y no me voy a cansar de decirlo ok ahora yo voy a enfrentar este altavoz también disculpen chicos voy a enfrentar este altavoz también con el charge 5 que los triplique en precio para que ustedes se den cuenta de la diferencia ahorita quise hacer este vídeo porque este es un canal costo-beneficio entonces este vale 220 este vale 190 vamos a enfrentarlos el día de hoy estoy arrancando con el JBL lo pueden ver al 70% y en el trotsman para balancear el audio lo voy a poner al 40 o 50% está sonando ahorita el intro de más chico el intro de más chico corriendo lo bueno estoy muy bien estudiado Los dos se escuchan espectacular chicos La diferencia aquí es el estéreo que tiene este altavoz Este da unos detalles increíbles del estudio chicos O cuatro Estudio Increíble como suenan los dos altavoces JBL está al 100% El estudio de trombas está al 70% Sin el modo son pulso el activo Comenzamos con JBL O cuatro Estudio Bueno aquí no hay mucho que decir Obviamente este parlante es mucho más potente Estoy tratando de compensar lo que es la potencia con el audio Para que ustedes también vean y escuchen con sus audífonos Bueno vamos a llegar a mis conclusiones finales No hay mucho que decir Obviamente el Trosmar Studio es un encanto escucharlo El Go 4 suena muy bien chicos En calidad de sonido el Go 4 suena muy bien Y hay que decirlo El estudio es un exquisite chicos Te paras frente a este altavoz Y de verdad que te quedas increíble No espera que sea un altavoz de la empresa Trosmar De verdad que Trosmar aquí hizo un gran trabajo En el Trosmar Studio Todavía no entiendo Por qué este altavoz no se vende tanto No lo entiendo Si tiene tan buena calidad de sonido Y un precio ridículo 190 soles es un precio ridículo Por este altavoz Ya la decisión de compras de ustedes Nos vemos en el próximo video Ahora si vamos a comprar este con el potente Charge 5